¿Qué es la Carta a los Hebreos? No sea que alguno de ustedes se vea excluido, porque también nosotros, como los que salieron de Egipto con Moisés, hemos recibido una buena noticia, pero la palabra que ellos oyeron no les sirvió de nada, porque no se unieron por la fe a aquellos que la aceptaron. Y así continúa, queridos hermanos, temamos mientras permanece el vigor de la promesa. El temor de Dios, queridos hermanos, significa el respeto a Dios. El temor de Dios es lo único que nos puede ayudar, queridos hermanos, a crecer y hacer crecer nuestra comunidad. Porque quiere decir que le respetamos a Dios, quiere decir que entendemos el actuar de Dios, quiere decir que nosotros podemos descubrir, ver... Porque también nosotros, como los que salieron de Egipto con Moisés, hemos recibido esa buena noticia. Y esta es la buena noticia, que estamos caminando como comunidad, pero tenemos que fortalecernos. Tenemos que unirnos, queridos hermanos, y no como aquellos que justamente después en el camino perdieron su propia fe. Como aquellos por el camino, queridos hermanos, abandonaron al Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.